Para celebrar 27 años de carrera musical, Los Temerarios se presentaron en marzo del año 2007 en la plancha del Zócalo Capitalino. Con un zócalo totalmente lleno donde ningún alma cabía más, Los Temerarios interpretaron sus más grandes éxitos. Más de 120 mil personas, en su mayoría mujeres, asistieron a la Plaza de la Constitución para disfrutar de este concierto de Los Temerarios, donde la agrupación se anotaría otro gran éxito en su carrera. A diferencia del año 2007, las redes sociales no existían y el llamado era a través de la radio y la televisión. Previamente dos días antes, personal de Los Temerarios hacía presente en la Plaza de la Constitución para preparar el escenario donde Los Temerarios darían este concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Montar el escenario no fue una tarea fácil para el personal, porque tampoco era una plaza cualquiera, era el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, donde tendría que ser un espectáculo diferente y de mucha calidad, como siempre lo habían hecho Los Temerarios. Dos días previos, comenzaron a llegar los trailers con el logotipo de Los Temerarios para iniciar los preparativos para colocar el poderoso escenario de Los Temerarios en el Zócalo de la Ciudad de México. Tras largas horas de trabajo, el personal técnico de Los Temerarios terminó de montar el escenario en la plancha de la Constitución. A las 8.30 de la noche dio inicio el concierto de Los Temerarios, las luces se encendieron y uno a uno fueron subiendo al escenario Los Temerarios, quienes fueron recibidos por miles de aplausos de los asistentes que se dieron cita en la plancha del Zócalo. Muchos de ellos previamente se dieron cita un día antes y pasaron la noche ahí con lluvia para ser de los primeros e ingresar y estar más cerca del escenario de Los Temerarios. Tu última canción, ven porque te necesito, tu infame engaño, cómo quisiera volver, Mi vida eres tú, son los temas con los que abrieron este concierto en la plancha del Zócalo de los Temerarios para celebrar 27 años de trayectoria musical. 120.000 personas asistieron para festejar los 27 años de trayectoria en el Zócalo de la Ciudad de México con Los Temerarios, donde sus más grandes éxitos sonaron en la plancha del Zócalo. La gran cantidad de asistentes que se dio cita en la Plaza de la Constitución sorprendió a más de uno de los integrantes de Los Temerarios, quienes agradecieron a cada uno de los asistentes haber llenado la plancha del Zócalo. Así lucía el Zócalo de la Ciudad de México esa noche, a su máxima capacidad, los asistentes coreaban las canciones de Los Temerarios. En varias ocasiones, Gustavo Ángel tuvo que intervenir solicitando al público no empujarse, debido a que al frente había mucha gente recibiendo atención médica, ya que muchos de ellos se habían desmayado. Después de dos horas de aplausos, gritos, empujones y desmayos, Los Temerarios agradecieron a todos los asistentes haber llenado la plancha del Zócalo. Asimismo, Los Temerarios recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México por haber llenado la plancha del Zócalo en su máxima capacidad. Una noche muy especial donde Los Temerarios se notaron otro éxito más en su carrera musical. Durante el concierto, Adolfo Ángel tomó el micrófono en repetidas ocasiones para agradecer la asistencia del público ahí en la plancha del Zócalo. También recordó que ya eran dos ocasiones que se presentaban ahí en la Plaza de la Constitución en el año 2004 y en el año 2007, mencionó Adolfo Ángel sobre el escenario. Los Temerarios volverían a presentarse ahí en la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino para diferentes eventos organizados por diferentes televisoras, principalmente para festejar el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México. Gracias por ver el video.